La madrugada de este viernes la señora Magdalena solicitó el apoyo de la Policía Ministerial de Tierra Blanca, al sur del estado de Veracruz, porque no encontraba a su hija Yulis, desde las 18.00 horas del jueves. La mujer dijo a los oficiales que luego de buscarla por la congregación Palma Sola, en donde habitan, los vecinos le dijeron que vieron como la chica subió a un taxi, de manera voluntaria, acompañada de una persona adulta. Los testigos le contaron que identificaron al sujeto como Juan de 60 años de edad mismo que era visto con frecuencia en la comunidad pues visitaba la casa de un matrimonio que al parecer son sus familiares. Toda la noche, policías y la madre recorrieron la región buscando a la pequeña en hoteles, moteles, terminales de autobuses, hospitales y clínicas sin tener éxito. La autoridad informó que cerca de las 3.00 de la mañana Magdalena identificó a su hija caminando con el agresor en el estacionamiento del Hotel Marvel, en la carretera federal Tierra Blanca-Latimaja. De inmediato detuvieron a la persona pues la pequeña admitió que tenía una relación con él y que había sostenido relaciones sexuales en uno de los cuartos. Los agentes informaron que el taxi que llevó a la pareja hasta el hotel era conducido por el mismo hijo de Juan y su esposa y que además en el auto también viajaban dos niños, sus nietos, que atestiguaron el ingreso de ambos a la habitación.